Los Grocery Gang. Pizza putrida como Pizza Things. Chocoli como Duck Block. Huevo podrido como Eggpen. Soda pegajosa como Sparkles. Rona maliciosa como Rocky. Son los Grocery Gang de Jocky Mart. ¡Yuck! ¡Deténgan su casería! Yo no soy su enemigo. ¡Es esta tienda! Nadie insulta a Jocky Mart. ¡Aquí es el paraíso! ¡Mi carta! ¡Ya la rompí! ¡Y en tu cara! Jocky Mart estará a salvo para siempre. Date cuenta de que simplemente puedo escribir otra. ¡Ah! ¡Tonterías! Ahora, si me disculpas, tengo otra carta que escribir. Con al menos 60 violaciones más que reportar. ¡Sesenta y una! ¡Viejo amigo! ¿De verdad quieres que todos tus amigos se han echado a la calle? Pues, nunca he estado allá, pero solo puedo asumir que la calle es más segura y menos repugnante. Entonces, sí. Solo te ayudo, Rocky. Mi nueva inteligencia me ha mostrado el camino. ¡Oh! ¿Qué te hace pensar que eres tan listo? Ya tenemos a un supergenio aquí, Doc Brock. ¡Ah! Aunque ahí estaba ese caramelo. ¡Por supuesto! ¡Doc Brock! ¿Sabes qué? Haré un trato contigo. Prueba que eres más listo que Doc Brock y podrás hacer lo que quieras. Pero, si prueba que es más listo que tú, promete dejar esta cosa de la carta para siempre. De acuerdo. Pero, ¿cómo determinaremos quién es más listo? Es muy simple. Por la forma más científicamente civilizada. ¿Y cuál es? ¡Concurso de inmersión de raspado! ¡Ah! ¡No! ¡No!